ah si me gusta que pasa aquí hasta iban cuidando el carro cuidando el carro cuidándolo y van yo lo dejé cuidando el carro que lo que vas a hacer tú lo que vas a hacer entretenerlo mientras yo contraté que estos manes aquí está el danny que esto se le mide a todo yo lo que va a ser daniel danny y el gitano le van a quitar la llanta al carro porque yo deje iban cuidando cuando yo llegué encuentre ese carro sin la llanta compadre vamos a ver en la reacción el ivancho entonces jefe tú y tú entonces que ivancho anda fibrado por manejamos ivancho anda aficionado por manejamos lo que vamos a hacer él no va a son sacado tal que hace lo posible que lo saques de ahí cuando lo saque ellos se van a encargar de quitarle la llanta el carro entonces cuando ya él se entere de que se da cuenta que el carro está sin llanta cuando yo llegué vamos a ver qué va a ser pero si lo deje cuidando el carro entonces jefe va a ir para la casa de la cultura una opción del carro una vuelta bello ya, eso nos acabamos ya, eso nos manejamos imagínate dale, arranca, dale una vuelta bello todos se encargan de quitar la llanta del carro mi gente, esto solamente es entretenimiento no es verdad que esto es real tiene que quitarme el carro pero y ahí, Dani, quiero que tú vas a ir del otro lado qué hace esto está la idea de acá el maqui va a ir a matar amortizado dale, Dani ahí está 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.